Buenos días amigos y suscriptores del canal de Bisfinanzas, del canal de videos. En este video les quiero mostrar cómo enviar dinero ya, ahora sí, a Latinoamérica. Hice un video de cómo enviar por medio a P2P, cómo enviar dinero a República Dominicana, pero esto ya va a ser para Latinoamérica, aunque voy a usar un ejemplo enviando dinero a República Dominicana, porque yo soy dominicano y solamente envío dinero a República Dominicana. En esta ocasión yo quiero, en esta ocasión yo quiero mandar dinero a República Dominicana y le voy a mostrar aquí, señores, porque en verdad esto es demasiado, demasiado bueno, gratis y eficiente. En mi caso, en mi caso, yo tengo una cuenta en República Dominicana. Es bueno que usted lo haga por medio de alguien que tenga una cuenta en República Dominicana, en una cuenta de banco. Yo necesito depositarle 750 dólares a una persona en República Dominicana. No tengo ese dinero allá y lo voy a comprar aquí por medio a P2P. Tiene que ver los otros videos para que entiendan. P2P es transferencia de persona a persona. Aquí hay algo, la transferencia de persona a persona es gratis en Binance, además de que tú puedes buscar la mejor oferta. Vamos a ir a Trade y vamos a ir a P2P, Bank Transfer. Y fíjese que aquí usted puede venir y que tú quieres vender. Bueno, yo tengo el dinero en USDT, que es en dólares. Y si se me pierde, tiene que ver los videos de aquí, aquí debajo. Esto es no solamente mostrarle cómo se puede ganar dinero, sino también cómo tú puedes ahorrar dinero usando esta tecnología. Ok, usando este beneficio tecnológico. Le voy a mostrar algo. Aquí tú puedes venir y buscar Colombian Peso. Es el COP. Es el COP, el Colombian Peso. Ok, pum. Tú puedes buscarlo aquí y aquí te da el precio a cómo te lo están vendiendo. Ok, o cómo tú lo vas a comprar. Tú vas a comprar USDT con peso colombiano. Pero aquí, en caso de que tú tengas USDT y tú quieras cambiarlo a peso colombiano, a este es el precio. Y si tú pones en Google, ¿verdad? Un dólar to Colombian Peso es 4452. A eso es que lo están cambiando. 4453 más caro. Y fíjate aquí, mejor. O sea, siempre aquí está mejor. Yo voy a dar el ejemplo con República Dominicana, que ese es el peso que yo sé. Y yo acabo de mandar dinero así. Mandé una gran cantidad, como 6 mil dólares. Y lo hice así y el ahorro fue increíble. Por ejemplo, el dominican, el peso dominicano, un dólar to Dominican Peso. Allá se está mercadeando a 54. Ok, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a mandar 750 dólares, ok, si yo voy a cambiar 750 dólares por 54.32, la persona va a recibir, eso quiere decir que la persona va a recibir 40.747 pesos dominicanos. Pero si yo lo hago por medio a Binance P2P, fíjate aquí, me están vendiendo a, me están vendiendo el peso dominicano. O sea, me están comprando mi USDT a 56.23. Yo vengo aquí y pongo 750 dólares por 56.23. Eso da 42 mil. Es 2 mil pesos más. Ok, ven el beneficio. Aparte de que lo voy a enviar gratis. Ok, totalmente gratis, porque yo voy a hacer que me lo transfieran a mi cuenta de banco. Está recibiendo 2 mil pesos por encima de lo que recibiría si lo hubiese comprado o hubiese vendido el dólar a 54. Tú quieres buscar a quien te lo esté vendiendo más alto. Esto ahora es así, no sabemos cuánto va a durar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Mira, esta persona está vendiendo y solamente tiene 100 dólares disponibles. No me interesa. 100 dólares disponibles. No me interesa. Tú vas a bajar. A ver, 100 dólares. Este tiene 300. Yo lo hice con uno hace poco. A ver si lo encuentro por aquí. Este. No lo conozco, pero este lo tiene. Bueno, este además tiene 350 disponible. Y le está vendiendo a 56. Mira, este tiene 826 disponible. Está comprando el dólar americano USDT, que es una moneda estable. La está comprando en 56.11. Yo vengo aquí y le voy a dar a vender mis USDT. 56.11. Payment dice que en 30 minutos. O sea, que está ready. Yo quiero vender. ¿Cuánto yo quiero vender? Fíjate que solamente tengo 100 dólares. Vengo aquí y le doy a Transfer. Porque Binance divide la cartera. Hay una cartera que es Spot y otra que se llama Funding, que es donde tú recibes el dinero. Entonces aquí yo voy a darle a Transferir. USDT, entonces USDT, Fiat a Funding y voy a Transferir 750, que eso es lo que yo quiero enviar. Listo. Transferí. ¿Qué hice? Aquí yo solamente Transferí en la misma cuenta de Binance, dinero de una cartera a otra, para que lo entiendan de alguna manera. Binance divide distintas carteras para tú tener la cosa más organizada. Hay una cartera de Spot, hay una cartera de Funding, hay una cartera de Futuro, hay una cartera de Earnings, que es para invertir. Entonces aquí vamos a P2P. Ya me pasé el dinero, los 750. Voy a poner Fiat, que quiero. DOP. Yo lo puse en WhatsApp y fue un marciano que me dijo, ¿cómo es? Papá iPhone. Un saludo para papá iPhone por allá. Me dijo, loco, pero hablo por BNB. Yo dije, miren, quién es verdad. Yo no sé por qué. Yo conozco algo y no le doy uso. Yo conociendo algo no le doy uso. Fíjate que hay distintas cantidades. Entonces yo voy a buscar a alguien aquí. Este tiene 15.000. No está mal. Ha hecho 277 órdenes, 96% completo. A 56, este tiene 15. Así que este no va a dar problema. Hay que ver. Tú tienes que entrar aquí y leer, porque tiene que ver a qué banco. Si no va a estar en línea para liberar de inmediato, que verifique su pago. No haga la orden. Si no libera en menos de 8 minutos, luego de realizar el pago, llamo al banco y le bloqueo la cuenta de banco. Puedo seguir buscando aquí. Alguien que tenga la cantidad Ramón y SRL. 750. Él te tiene 1.000. Vamos a ver. Si no contesto 5 minutos de un mensaje, a ver, escribo por WhatsApp. Ahí está el número de WhatsApp. Reserva popular 2474. No entiendo. Es la cantidad de dinero. Yo creo que creo que está diciendo ahí. Yo no sé por qué me está dando un máximo. Parece que es la cantidad que ellos tienen, pero aquí dice disponible. 500. Vamos a verte. 1.400. Transferencia de banco. A 56. Vamos a ver. Popular. No cancelo pago. 15 minutos. Así que rápido. Vamos a ver. 750. Me va a dar 42.000. Ojo, me está dando más. Si tú pones 750 dólares. Tu Dominican pesos. Y eso es lo que dice Google, pero allá afuera te quieren dar menos. Mira, 40.000. Así que si me dan 42.000, no está mal. Entonces aquí Payment Method, mi cuenta de banco. Tú tienes que haber agregado tu cuenta de banco viniendo aquí. Agregar cuenta de banco. Banco popular. Tú pones. Busca tu banco. O no sé. Azteca. 7-Eleven. Mira, está por 7-Eleven. Tengo que ver cómo es eso de 7-Eleven. Aquí está. Aquí tiene que aparecer tu banco. Mira, hay 7-Eleven. ¿Cómo es lo de 7-Eleven? Un número de barcode. Referencia. Wow. Tú agregas tu cuenta y listo. Tú vas a agregar tu cuenta de banco y listo. Yo, porque ya la tengo aquí agregada. Seleccionar a mi cuenta de banco popular. Y ya le voy a dar a que lo quiero vender. Y listo. Ya yo puse la orden. Ya yo mandé la orden. Por teléfono es totalmente diferente. Vean aquí. Hola, en breve serás atendido. Este es el mensaje de la persona. Aquí está lo que ha hecho. Un usuario verificado y todo. Aquí está mi información de banco. Quiero vender 42 mil dólares. Vamos a ver si él habla. Le voy a decir hola. Ya me respondió. Voy a proceder. Ok. Listo. Él me va a depositar 42 mil pesos a mi cuenta de banco. Ahí él tiene la información. Y me va a enviar. Queda pendiente la liberación. Déjame ver. Ok, ya la persona me envió pagar al vendedor, transferir o notificar al vendedor. Vamos a ver. Me envió las dos fotos de que se hizo. Ahí está mi cuenta. Ahí está todo. Aparte de eso, yo voy a revisar en mi cuenta de banco que se está tratando un santiamén. Y aquí está el dinero porque yo tenía como 700 pesos en esa cuenta. Y ahí está la transacción que me acaba de llegar de 42 mil. Entonces ya me llegó la transacción. Listo. Y aquí yo le aviso a... Me da seis minutos para yo darle. Cuando yo le doy aquí a que ya recibió el pago, Binance saca los 750 de mi cuenta y se lo manda a su cuenta. Esto es mágico, señores. Esto es tecnología. I have received. I have not received. I have received correctamente. Me pidió un código. Authentification para yo asegurarme porque van a mandar un pago de mi cuenta a otro lado. Listo. Pum. Perfecto. Dinero enviado. ¿Cómo fue la experiencia? Ultra positiva. Y listo. Mira, sin comunicarme con él ni por WhatsApp ni nada. Esta persona estaba ahí de una vez. Pan, pan, pan. Pan se hizo y yo he ganado dos mil pesos más. Si lo hubiese vendido, digamos, a Google o otra persona, porque allá para yo venderlo, cuando yo averiguo, me lo quieren comprar por debajo del precio que tiene Google. O sea, 53. Y aquí me lo compran a 56. Así que eso está muy, muy bien. Díganme aquí debajo si ustedes usan esto. Sí, es un buen recordatorio también. Yo creo que hice uno hace un año atrás. Pero básicamente esto de esta misma manera funciona para Latinoamérica completo. Cualquier lugar del mundo es bueno ver porque aquí yo acabo de enviar dinero. Ya ese dinero está en mi cuenta de banco en República Dominicana. Hay algunos que no aceptan cuentas de tercero, lo que quiere decir que tú tienes que poner tu propia cuenta, pero hay otros que sí lo aceptan o tú pones otra cosa. O bueno, no sé. Yo creo que es mejor que usted tenga su cuenta de banco en su país a su nombre. Entonces ya a mí me llega mi cuenta de banco y de ahí yo lo envío a otro lado. Esto ha sido todo por el video. Si el video te ha gustado, como siempre, una manita arriba. Marciano Finanzas. Cierra sesión.